pregunta de opción múltiple la escasez surge cuando nuestros recursos en economía el concepto de la escasez es sumamente frecuente en economía decimos que la escasez surge debido a una única razón la escasez surge porque tenemos por un lado por un lado tenemos factores o recursos productivos que son limitados limitados y por otro lado tenemos necesidades o deseos necesidades o deseos ilimitados necesidades ilimitadas esa sería la razón por la cual existe escasez la escasez surge porque siempre tenemos factores limitados que tienen un final frente a necesidades o deseos que son ilimitados que no tienen un final que al satisfacer una surge una nueva necesidad y así de forma indefinida entonces eso es la escasez y ahí es donde surge la primera alternativa dice cuando los recursos son mayores que nuestros deseos no los recursos nunca llegan a ser mayores que los deseos cuando los deseos son mayores que nuestros recursos allí es donde surge la escasez cuando los deseos son mayores que los recursos cuando los deseos son ilimitados no la escasez no es porque los deseos sean ilimitados el problema son los factores limitados el problema es la desigualdad entre ellos porque si las necesidades fueran ilimitadas pero los recursos también no habría escasez entonces el problema no es que las necesidades sean ilimitadas o que los recursos sean limitados sino el problema es la desigualdad entre ellos que siempre habrán necesidades infinitas y factores finitos esa desigualdad entre los dos eso es lo que da origen a la escasez bien, espero que esta pregunta y su solución se haya entendido ¿no?